Amiga, ¿qué te amaba? ¿Qué te amaba? La prensa, madre. No mames, ya aprendes unos medios, mejor se te cancelan, güey. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Gracias por su tiempo. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cuál chiste quieren oír el de la guardería o el de la guardería? Chicos, muchas gracias por estar nuevamente, bueno, platanito, nuevamente aquí en nuestra región de Orizaba, de las altas montañas, ojitos, bienvenido a Orizaba. ¿Qué bonitos paisajes tienen, eh? Muy visual su pico, eh, muy visual, muy volcánico. Tenemos parte de lo que es la prensa de las altas montañas. ¿Ah, vienen desde allá? Y pues en esta tarde noche esperemos estar todos muy gustosos. ¿Ya viste que le puedes hacer una chaquetita al ratón? Mejor nos tengamos... ¡Bienvenidos! Oigan, ¿cómo fue que ustedes hicieron esta fusión de los tres? ¿Cómo es que llegaron a...? La verdad es que yo admiro mucho a estos dos grandes personajes de la comedia. Tuve la fortuna durante la pandemia de trabajar con Pepe Pelos, hicimos un programa en internet que se llamó La Risa en Cone, en Parenera, y ahí conozco el talento del señor Pepe Pelos, se me hace fabuloso todo lo que hacía y el talento que tiene, y después de la pandemia cuando se empiezan a reunir los lugares de comedia, lo invito a trabajar en mi lugar, es un centro de espectáculos que tengo en México, el Deja Vu, y ¿cuál va a ser la sorpresa? Que se convierte en un exitazo el señor Pepe Pelos, y nos convertimos en muy buenos amigos. Luego cuento el chiste de Monterrey, se viene para abajo mi carrera, me quedo sin chambre, entonces aprovecho de la fama del señor Rojito de Boca, está en Netflix, y digo, quiero colgarme de su fama hasta volver a salir y tratar de llevarme alimento a mi familia. Si yo aprendí del teletón, entonces tengo que ayudar a los necesitados. Gracias. Y es mucha admiración por el señor Rojito de Boca, y también decido hacer este show que se llama Ciegos, Payasos y Locos. Y resulta que es un exitazo el show, lo presentamos en la Ciudad de México, lo íbamos a presentar en mi lugar, que es un lugar donde caben 240 personas, y ha sido tanto el éxito del show que tuvimos que hacerlo en un lugar más grande, que es el Teatro Metropolitan, ahí se estrenó el espectáculo de Ciegos y Payasos, y pues empieza a funcionar, y empezamos a hacer la gira ya por toda la República Mexicana, y próximamente, si Dios quiere, que traigan los vistos de Alexis y de Pepe Pejos, nos vamos a la unión americana con este show. Mira, qué irónico, no tengo vista, pero sí voy a tener vista, ¿eh? Eso, eso. Eso, mamona. En perra indocumentada la queso. Oigan, vemos la química de los tres. Ah, qué envidia. Y es sumamente natural, ¿no? Yo quiero saber cómo fue, cómo es que armaron ese show, las rutinas y todo. Mira, somos comediantes y aguantamos absolutamente todo. Cuando estábamos en la mesa, en cuarentena, invitamos a Alexis a mi programa, y ahí se dio una química impresionante de cómo... ¿Ibamos con el compañazo a él cuando estaba bien? ¿Ibamos con el compañazo a él cuando vivía? ¿Cuándo vivía? Ya murió. Ya murió. No, no, no. Ah, bueno, artísticamente ya. Su carrera ya, su carrera ya. Y hubo mucha química, nos empezamos a reír de su ceguera, empezamos a hacer chistes, y hubo muchísima química, y fue cuando a mí se me ocurre en algún futuro poder hacer algo con ojitos, y mira, aquí está. Manuel. Yo nada más quiero aclarar porque el señor dijo reírnos de su ceguera, es reírnos con él, porque reírnos de él si se me lo prende, es como el Sammy, ¿no? Mi pregunta es para Alexis. Hola. El día de mañana tienes una presentación importante entre lo que es Casa Comedy dentro del Vive Latino. ¿Cuál es tu sentir acerca de, pues, de empezar uno de los escenarios más importantes a nivel del grado de los festivales? No, pues, imagínate la emoción de estar en el festival de música iberoamericana más importante del país, donde vienen bandas no solo de, es iberoamericana, ¿no? No solo de Latinoamérica, entonces, pues, está bien chido poder hacer comedia ahí, donde además, pues, es algo de rock, es algo de música de todo tipo, y compartir el escenario con compañeros, con gente importante de la música, además, la sorpresa es que va de invitado el maestro Armando Palomas cuando iba a echarse una rola, entonces, pues, la realidad es que es mucha emoción, mucha, mucha ansiedad de la buena y... Lo dice todo de memoria, ¿no? Bueno, pues, es que yo no tengo que leer el fronte con otros pendejos, ¿no? El pato tenía el guión ahí, ¿no? Ahí, en telegir, oye, es que no me hace mi chiste, cuéntame el equipo a mi cuello. Pero, pues, imagínate, es muy emocionante estar en el mundo latino pernal y... Más porque estoy enamorado de mi vida latino. Y de las morras que valen. ¿Dónde llegaste esa azul, Alexis? ¿Eso a usted que le valga madre? Véndese los ojos y nos agarramos a putasios, ¿eh? ¿Eso me quiere bajar la morra? ¿Por qué no mames? No, 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 pues, Pau es una excelente actriz. Para la gente que luego piensa en Google que... ¡Ay, Pau es la esposa de Alexis! No, esa... Se llama actuación, culero, se las presento. ¿Por qué? No es mi esposa de verdad, no... No, este... No me atropellaron un perro. Ahí va a ir entendiendo que es verdad y que no también. También deduzcan, güey. No mames. ¿Cuál es la invitación a los... ...quien en este momento está siguiendo estas traducciones a través de las redes sociales para que... No, no la traemos. No la trajimos. No la trajimos. Pero... Pero improvisamos. Hoy los invitamos a tener un mejor. A las 8 de la noche. Única función. Vamos a estar con Ciegos y Pallazos, con el señor Platanita, o sea que los busco con Ojitos de huevo, Alexis Ojitos de huevo y su servidor, Pepe Márquez, Pepe Pelo Show. Vayan a pasarse una tarde fenomenal. Van a ser víctimas de sus impulsos. Van a ver canciones, imitaciones, baile, improvisación, cotorreo, al estilo de plátano, al estilo de ojitos y se la van a pasar increíble. La cabina de vestida de Leofaro, ¿qué es? La cabina de vestida de Leofaro está guapa, ¿eh? Está guapa, está guapa y ya tiene dos pases dobles. Ay, no, el tequiño es loco, pero es que sí tiene. Así que nos vemos ahí en el Teatro Metropolitano, hoy aquí en Orizaba, a las 8 de la noche. La verdad, muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Alegrarnos nuestra tarde a la gente que hoy va a estar presente. ¡Ay, me llegó el flash! Y pues, lo único que les puedo más decir es que, mucha suerte para su próximo evento. Gracias, gracias. Alexis, que vas a estar ahorita en este vive. Que Dios te bendiga y échale mucha impugna para que la gente se vuelva loca ese día contigo escuchándose. Gracias. ¿Sabes qué? Que la gente de Orizaba se va ahí mañana al vivo. Al final, no van a ir ahí. Sí, están muy interesados, pero no es lo que es aquí, güey. No sé si quieren ir para allá en un camión. Hay un camión de Orizaba, los Orizabuevos se llaman. Orizabeños. No, Orizabuevos, porque son fans de Ojitos de Huevos. Ah, ok. En un camión, güey. Pero vayan al de hoy, por favor. No nomás al vive, vayan al de hoy. Al Auditorio Metropolitano tenemos unas citas ciegas. Imagínate esta sinergia, Ojitos de Huevo, PPP, Los Platanitos Show. Yo creo que no se la pueden perder, porque además es una única función. Y luego de aquí a que volvamos, está cañón. Platanito, alguna invitación se quiere hacer, pero yo te pediría que hagas ese cierre icónico, tu sello. Soy su amigo Platanitos Show, amigos de Orizaba. Los queremos invitar esta noche en el Teatro Metropolitano, aquí en Orizaba, a ver el show Ciegos, Payasos y Locas. Es un gran espectáculo de familia, donde se la van a pasar estupendamente bien con el señor Alexis Ojitos de Huevo. PPP, los que muchos de ustedes no lo ubican así, sin maquillaje, pero el señor participó en una de las series más importantes, La Casa de las Flores, con su personaje, La Pau. También ha estado en varios programas de comedia y pues un servidor Platanitos Show hoy en la noche. Y el que no vaya, chúpeme los ojos. Digo, chúpeme los ojos. Gracias a todos. Gracias a toda la banda. Por favor, por favor, por favor. Gracias. 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 Gracias.